Música Vamos a comenzar ya esta nueva tertulia del plan de divulgación científica, del servicio de divulgación científica de la Universidad de Málaga. Antes que nada, muy buenas tardes a todos por acompañarnos hoy aquí con la llegada de este nuevo curso estamos apostando nuevamente por la divulgación científica de la mano de los investigadores e investigadoras de la Universidad de Málaga. Las tertulias científicas organizadas por el Servicio de Divulgación Científica de la Universidad de Málaga presentan los estudios que se realizan desde nuestra propia universidad con un matiz más cercano y muchísimo más ameno. Tradicionalmente se venían desarrollando en el Mólima Lunes de Teatinos, pero la situación actual de la pandemia nos ha hecho adaptarnos a este nuevo formato virtual. Ante todo, quería darle las gracias por acompañarnos esta tarde y abrirnos este espacio en sus casas. Señalar que esta tertulia va a ser grabada, por lo que podrán volver a verla y podrán volver a disfrutarla a través de la web y a través de las redes sociales del Servicio de Divulgación Científica de la Universidad de Málaga. Este formato virtual no impide el contacto. A través de esta plataforma podréis hacernos llegar vuestras preguntas para la profesora Victoria de Andrés. Para ello, contáis con un chat en la parte baja en la que podéis dejar escritas todas vuestras dudas y al final de la charla se trasladarán a la profesora para que ellas nos la vayan contestando. Ánimo a que vayan pensando cuáles son las dudas que les surjan a lo largo de toda la tertulia para que al final nos la hagan llegar a través del chat y se la podamos trasladar a nuestra ponente. Recordad que es un encuentro de divulgación científica y queremos resolver todas vuestras dudas que tengáis. También os animo a expresar vuestros sentimientos, ideas y emociones. Para ello, contáis en la parte inferior de la pantalla con un icono que se llama Reacciones, con el que podéis decir todo lo que os está gustando esta charla, ya que seguramente a todos nos va a encantar este tema tan interesante. Finalmente, señalar que el encuentro podrá volverse a ver y que podréis poner todas las preguntas. Y sin más, voy a dar paso a Taida Díaz-Cabiales, vicerectora adjunta de investigación de la Universidad de Málaga, que se le ha la encargada de presentarnos a nuestra ponente de hoy. Muchísimas gracias, Teresa. Y como siempre, muchas gracias, Aula Magna, por ayudarnos a que se pueda celebrar esta tertulia. Y para mí es un placer presentaros a la doctora Victoria de Andrés. Victoria es profesora titular del Departamento de Biología Animal, especialista en análisis clínico y durante todo su periodo de investigación ha realizado numerosas estancias post-doctorales en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra. Y tiene diferentes líneas de investigación, basada al principio en estudios cardiovasculares en vertebrados. Y está desarrollando actualmente una línea muy interesante en técnicas de autotrasplante de células madres extraídas de la grasa para regeneración de tejidos biológicos. Y me gustaría hacer hincapié que ahora mismo ya está hablando mucho de la transferencia de los resultados y Victoria fue pionera en lo que era la colaboración entre investigadores y empresas. De hecho, recibió el premio spin-off de la Universidad de Málaga en el año 2011. Victoria, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos muy interesados en escuchar tu charla. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero y lo segundo, decir que la agradecida soy yo. Yo estoy encantada porque me gusta mucho la divulgación científica y sobre todo creo que estamos en un momento donde es extraordinariamente importante divulgar ciencia. Entonces voy a empezar, aparte, Zayda, vicerrectora Junta de Investigación y Transferencia, darte las gracias por la presentación y por la labor tan buena que hace este vicerrectorado, pero también a la plataforma de UMA Divulga, a Isabel Ortega y a Rosario Moreno Torres, que creo que es fundamental, fundamental esta labor que hacéis porque la gente necesita conocer ciencia y buena ciencia. Y además es fácil y relativamente barato hacerlo. Bueno, por nuestra parte, total, baratísimo. Yo lo hago gratis. Pero creo que es muy importante que las instituciones apoyen esta labor porque el beneficio es para toda la sociedad. Y sin más, empiezo ya con el tema de hoy, que es este tema de Bésame. Cuando la COVID lo permita, este tema partió de un artículo, la propuesta que me hizo la plataforma de UMA Divulga, fue a raíz de este artículo que publiqué en The Conversation y mi colaboración con esta plataforma de The Conversation empezó a raíz del confinamiento. Yo soy una persona extraordinariamente inquieta y cuando me encerraron y yo no podía estar ni en mis quirófanos haciendo mis técnicas de autotrasplante, ni podía estar con mi alumno, aunque con mi alumno estuve diferido, y no podía estar en mi laboratorio, pues digo, yo tengo que hacer algo más porque me va a dar algo. Y en ese momento precisamente se puso en contacto The Conversation conmigo para hacer artículos de divulgación científica y dije, pues esta es la mía. Y entonces toda esa inquietud la saqué por ahí y realmente además me vino muy bien porque me di cuenta de que había un montón de temas como cuando estábamos en el confinamiento estábamos todos encerrados y todo el día viendo televisión a ver qué pasaba me di cuenta lo poquísimo que sabía la gente de ciencia y de biología. Y yo decía, es que la inmensa mayoría empezando por todos los periodistas y el 99% de los colaboradores que iba no sabía lo que era un anticuerpo. Y bueno, aquí hay que hacer algo, ¿no? Y entonces empecé a hacer artículos en The Conversation. Y uno de ellos, bueno, fue este de Bésame que a mí me gusta especialmente y que, bueno, se ha transformado en la charla de hoy que os voy a empezar a dar. ¿Por qué? Porque quizás con el confinamiento y todos los problemas enormes que ha acarreado la COVID una de las consecuencias más negativas ha sido que algo tan importante para el ser humano como es la afectividad y la necesidad de contacto físico con los demás se nos ve acercenar. Y una de las cosas más importantes desde el punto de vista afectivo es el beso. Digo, pues voy a escribir una historia, un artículo científico que la gente sepa de dónde vienen los besos. Porque si os fijáis, los animales no se besan. Entonces, ¿de dónde procede esta capacidad humana del beso? O no es tan humana y es compartida por otras especies. Pues un poco para eso organicé esta charla y lo primero, lo primero a mí me gustan mucho las artes en general y creo que se ha escrito muchísimo literariamente sobre qué es el beso, qué significan los besos para el que da, para el que lo recibe. Pero quizás la obra artística que para mí mejor resume lo que es un beso es la secuencia final de esta maravillosa película que ganó el premio a la mejor película de habla no inglesa, el Oscar, en el año 88 que es Cinema Paradiso. Es una película que hemos visto todos y si no ya os digo que tenéis que verla esta misma noche porque vais a pasar un rato extraordinario. Pues la parte final es una compilación de besos maravillosos. Y ahí se resume muchísimo lo que es el beso. Lo que es el beso desde mi punto de vista esta frase no es de nadie, esta frase no es cita de nadie, quiero decir que es mía, para mí es la expresión afectiva más compleja y más perfecta de nuestra actividad como especie social que somos. Somos una especie como muchas otras que hay en la naturaleza social que vivimos en sociedad, que nuestra vida depende mucho de la vida de los otros, que estamos muy interconectados y que en el caso concreto de la especie humana nos besamos mucho. Los besos tienen muchas acepciones distintas, son muy poliédricos, tienen muchas facetas. Una primera está clarísima, es de amistad. Los amigos nos besamos. Quizás es importante decir no en todas las sociedades, hay sociedades humanas donde el beso está muy mal visto. Pero bueno, yo me he centrado en nuestra sociedad occidental donde nosotros sí besamos a los amigos. Lo acompañamos normalmente con abrazos, pero siempre tenemos besos y lo hacemos desde pequeños. Pero también tiene otra acepción muy distinta, el beso que es la de la lealtad, la fidelidad. Si os fijáis, hay himnos, concretamente himnos españoles nuestros de nuestra Fuerza Armada, concretamente Ardor Guerrero, que dicen de labios que han besado tu bandera. Es decir, el hecho de besar una bandera significa también como un juramento, es una firma de lealtad y fidelidad. Con lo cual es otra acepción muy significativa que tiene el beso. Por supuesto, la tercera es la de cariño. Los miembros de la familia nos besamos desde pequeños y manifestamos nuestra afectividad con besos. Y también, si queréis, una acepción ya negativa al lado oscuro, tenéis también, bueno, por poner una vertiente diferente, he puesto también un beso muy famoso que significó todo lo contrario a las tres cosas anteriores, significó traición. He puesto aquí una magnífica imagen de los frescos de Giotto de la Capela Scroveni en Padova, en Italia, del maestro Giotto, que es lo más en arte, ¿de acuerdo? A mí me gusta mucho, soy licenciada, soy graduada en Historia del Arte porque siempre me ha gustado mucho de manera como hobby el arte y bueno, os recomiendo a todo el mundo que de camino cuando se acabe el maldito coronavirus podáis ir a ver estas obras estupendas en Padova. Bien, hay otra cosa muy importante que hace el beso y es que el beso es otra faceta interesante que tiene el beso y es que el beso es modulable, es decir, tenemos besos desde una intensidad que a veces nos asfixia, estos besos que damos las madres o los abuelos o las abuelas especialmente a nuestros niños pequeños que le damos este beso sonoro, este entorio que lo apretamos, que casi lo asfixiamos hasta el beso que en realidad no es beso sino es un mero simbolismo de roce ligero de mejilla que hacemos hasta con un beso cuando es de compromiso o si queréis un poco hipocritilla que nos interesa poco y ahí tenemos toda la gama intermedia en función del destinatario de ese beso desde quererlo mucho hasta no quererlo nada tenemos pues una gradación importantísima de beso es otra acepción muy interesante lo modulable que es el beso pero la tercera la tercera es que el beso puede derrochar una intensidad brutal el beso del enamoramiento ese primer beso que hay cuando dos personas se desean se han estado buscando se han estado esperando y se dan en ese momento donde hay una entrega absoluta y total donde se quitan las caretas donde se pierde de alguna manera la barrera la compostura los miedos las pequeñas falsedades con que nos vestimos continuamente y nos entregamos apasionadamente al otro en ese beso de enamoramiento quizá es donde más intensamente el ser humano ha desarrollado esta cualidad facial que hacemos con la boca que es besar sin embargo sin embargo el origen del beso el origen de los labios que son los órganos que procuran y producen los besos no tiene nada que ver con la afectividad y nada que ver con el enamoramiento nos llama muchísimo la atención decir ¿cómo que no? ¿la boca no está para besar? pues no en principio el origen no es ese estoy hablando de los labios concretamente de los labios porque boca tenemos desde muy 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 atrás en el árbol filogenético pero labios que besan no sin embargo sin embargo podemos pensar ah bueno pues entonces los labios pueden tener su origen en la emisión de sonidos de hecho los animales que tenemos labios que somos los mamíferos emitimos sonidos en el caso del ser humano sonidos sofisticadísimos hay de hecho hay fonemas que requieren la presencia de labios para que existan por ejemplo la F que es un fonema labiodental un sonido labiodental que se hace entre dientes y labio o los bilabiales como la P la B la M la V se hacen pegando los labios bien podemos pensar que entonces el desarrollo del habla procuró la 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 gran plasticidad que tenemos a la hora de usar los besos pues tampoco tampoco este el origen del beso el origen del beso está en algo muy mucho más importante para nuestra supervivencia como especies desde el origen de los mamíferos que está en la succión en la succión en posibilitar la succión de nuestro primer alimento que es la leche a partir del seno materno ¿de acuerdo? el origen de los labios está en esto mirad nosotros los mamíferos somos terápsidos que aunque nos cueste a veces cuando uno ve esto es decir este es mi tatarabuelo pues sí algo muy parecido a esto los terápsidos son un grupo de reptiles mamiferoides donde nosotros estamos incluidos en ello y como tales terápsidos se reproducen por huevos ponen huevos los terápsidos que sobrevivieron bueno los supervivientes somos nosotros pero en su origen eran animales pues recreados como en las imágenes que tenéis aquí puestas y que ponían unos huevos pues del tamaño alguno como el que tenéis ahí de avestruz a la derecha bien ¿qué tiene de particular estos huevos? pues estos huevos como el huevo de gallina que es el que nos tomamos frito son huevos que tienen yema ¿qué significa eso? ¿qué significa tener yema? pues tener yema significa tener una cantidad enorme de comida en la despensa y esa comida en la despensa la deposita pues como siempre las mamis porque por mucho que quieran vendernos la moto al final quien se procura de que el niño coma bien son las mamis bien pues las mamis en su óvulo las terápsidas en sus óvulos llenaban la reserva de energía que iba a procurar el desarrollo del embrión de la cría en una llena muy cargada de lo que se llama vitelo es el nombre científico de el conjunto de hidratos de carbono perdón de hidratos de carbono y de grasas que se acumula en la yema del huevo y que si os fijáis cuando el embrión se empieza a desarrollar fijaos como está unido espero que se vea bien lo que estoy marcando con el cursor está unido a el embrión y el embrión va succionando o succionando no es la palabra va de alguna manera asimilando este alimento acumulado en la yema procurando la energía necesaria para que estas células se multipliquen y se diferencien en los distintos órganos y sistemas que van a constituir el futuro animal claro esto requiere requiere de una bolsa de basura porque si se produce catabolismo los productos resultantes del catabolismo se tienen que guardar en algún sitio y eso se hace en esta bolsa de aquí que es otra membrana extraembrionaria que es el alantoides por tanto estamos ante un huevo con una cáscara en cuyo interior se desarrolla un embrión que forma aparte aparte de los órganos y sistemas futuros del animal forma otras cosas lo que se llama la membrana extraembrionaria la primera es la que he señalado aquí en morado que es el saco vitelino donde se acumula el vitelo que os acabo de decir que es la reserva energética del embrión la segunda es el amnios esta de aquí marcada en rojo que es la llamada bolsa de las aguas y que mantiene la hidratación del embrión recordando nuestro pasado en el agua porque procedemos de peces la tercera membrana es el alantoides que es esta de aquí que os he dicho que es la bolsa de los desechos del catabolismo se van acumulando aquí de tal manera que conforme el embrión va creciendo el saco vitelino se va reduciendo y el alantoide se va ampliando pero el alantoide también se pega a la siguiente membrana esta embrionaria que es esta que he señalado en azul que rodea todo el conjunto que es el corión el corión junto con el alantoides se pega a la cáscara y actúa de zona de difusión de gases el oxígeno entra para oxigenar procurar la respiración celular de las células del embrión y sale por difusión pasiva el CO2 ¿de acuerdo? o sea los terápsidos originalmente tenían un huevo cargado de vitelo donde la hembra procuraba darle la energía necesaria al embrión ¿hasta cuándo? hasta que concluyese su desarrollo embrionario ¿de acuerdo? aquí estamos en el momento donde está el botón germinativo empezando a formarse el embrión aquí está más avanzado el embrión formado y fijaos como en torno al saco vitelino que es lo amarillito la yema que se ve se están formando todos esos vasos sanguíneos que hacen posible la obtención de esa energía de ese saco vitelino conforme va avanzando el desarrollo embrionario va disminuyendo el saco vitelino y aumentando el alantoides y al final ya prácticamente el animal está perfectamente conformado cuando el huevo eclosiona y sale y ya se puede alimentar por sí mismo ¿qué ocurre con los mamíferos? los mamíferos no ponemos huevos salvo un grupo muy pequeño que no nos vamos a meter con ello que son los monotremas donde están metidos los ornitorrincos y los sequindas el resto de los mamíferos paren crías vivas uno en estado cuasi embrionario que después completan el desarrollo en el interior del marsupio como pasa en el caso de los marsupiales pero nosotros nos vamos a centrar en los verdaderos placentados lo euterio donde lo que hace en este caso la hembra no es llenarle la despensa dentro del huevo sino meterse dentro el embrión hasta completar su desarrollo y añadirle una siguiente etapa de desarrollo mucho más complejo de órganos y sistema que es el estado fetal ¿de acuerdo? ¿qué consiguen los mamíferos con esto? pues algo importantísimo consiguen por un lado que no le aplasten los huevos un animal que ponía huevos en el suelo cualquier otro animal se lo podía aplastar se podía caer rodando por un terraplén le podían dar con el rabo en una pelea miles de cosas podían pasar que el huevo el embrión no llegara a feliz término al ponerle dentro la protección mecánica está garantizada pero también hay una segunda protección importantísima que es la protección térmica ya da igual que haga mucho frío o mucho calor fuera el embrión se mantiene en las temperaturas óptimas de desarrollo de su estructura en el interior de la madre pero es que además hay otra tercera cosa importantísima y es que las mamíferas seuterias le procuramos el suministro de oxígeno y de nutrientes a nuestras crías a partir del único órgano evolutivo que lo forman dos individuos distintos de una manera simultánea y en común que es la placenta la placenta está formada a la limón por dos individuos distintos la madre y el hijo fijaos qué pasa con estas membranas extraembrionarias que decíamos antes si os fijáis la bolsa de las aguas el amnios del reptil al mamífero prácticamente permanece igual es lo que llamamos la bolsa de las aguas la que se rompe antes del parto fijaos cómo el saco vitelino ya prácticamente es vestigial si prácticamente no tienen vitelo en nuestros huevos en vez de ser telolecíticos como eran los huevos de nuestro antepasado reptil son huevos alecíticos o alecitos es decir son huevos sin vitelo claro ¿por qué? pues porque no se requiere no es necesario tener una reserva energética física en forma de saco vitelino porque a través a través de la placenta formada por el corión y parte de la lantoides directamente los nutrientes de la madre nos pasan a través de su torrente sanguíneo a los vasos que va generando el embrión de la misma manera el saco perdón el alantoides que recordad que era la bolsa de basura tampoco tiene sentido aquí también se adelgaza muchísimo ¿por qué? porque todos los productos catabólicos son de la misma manera pasados a través de la placenta al torrente sanguíneo de la madre que es la que se encarga de limpiar por así decirlo a todos estos catabolitos y entonces ¿qué pasa? bien pues todos estos restos de membranas extraenvirionarias de amnio fijaos de alantoides y de sacovitelino constituyen conjuntamente lo que se llama el cordón umbilical fijaos qué maravilla como la naturaleza no desperdicia nada una membrana es un tesoro en la naturaleza y esto le digo a mi alumno una membrana es un tesoro al igual que un moco y se mondan de risa el mucus es algo que algún día puedo dar una charla de lo importante que es el mucus ¿de acuerdo? pero en este caso las membranas se reutilizan se reorganizan y se transforman en el cordón umbilical sin embargo cuando a pesar de todo eso y de ese periodo fetal donde se conforma tan maravillosamente el pequeño mamífero cuando nace todavía está enormemente indefenso en el sentido de que no es ni capaz de procurarse su propia alimentación no es capaz de alimentarse por sí mismo ¿qué pasa entonces? ¿qué pasa entonces? pues de nuevo mamá se encarga de que nuestra criaturita no se mueva ¿gracias a qué? gracias a otra maravilla de los procesos evolutivos que son las glándulas galactóforas productoras de leche que no son ni más ni menos que transformaciones evolutivas de las glándulas sudoríparas que en vez de segregar sudor segrega un sudor de lujo segrega leche un sudor muy enriquecido que es el que utiliza el neonato para alimentarse fijaos originalmente originalmente las glándulas sudoríparas estaban repartidas por toda la superficie ventral del animal de hecho os vuelvo para atrás para enseñaros como los monotremas que ponen huevos sin embargo sus crías se alimentan de leche de hecho son mamíferos mamá pero lo que hacen es pegarle lametones por todo el vientre a la madre porque no existe una concentración de los conductos galactóforos en algo parecido a una mamá ¿de acuerdo? entonces pegan lametones por aquí y se van alimentando de esta manera pero ahí había una gran pérdida energética porque mucha leche se perdía entonces el paso evolutivo fue concentrar todas esas glándulas sudoríparas morificadas en glándulas galactóforas en un órgano conjunto que es la mamá de tal manera que el neonato se dirige a una zona concreta de la madre para alimentarse esa zona concreta es la fábrica de leche pero es que esta fábrica de leche además de ser maravillosa desde un punto de vista evolutivo tiene otra virguería evolutiva mucho mayor y es que esa fábrica tiene un grifo y el grifo es el pezón que es ya si queréis se le caen a uno los palos del sombrajo de contemplar esta maravilla de los procesos evolutivos porque ver las cosas desde donde se originan hasta donde han terminado resulta para un biólogo evolutivo nos resulta completamente fascinante pues aquí lo tenéis aquí lo tenéis aquí tenéis lo que es una mamá y como todas estas glándulas se concentran sus conductos en un punto común que es donde succiona el bebé y es el pezón sí pero esto no es suficiente esto no es suficiente mirad la alimentación del bebé se produce porque confluyen dos fuerzas importantes por un lado una presión dos fuerzas no dos presiones por un lado una presión positiva que es la que tiene lugar en el interior de la mamá que está produciendo leche y que está cargada de leche y que tiende a empujar hacia el pezón esa leche y por otro lado una presión negativa que realiza el bebé cuando aumenta la cavidad bucal bajando la lengua y bajando la mandíbula para generar una presión negativa que tienda a que se una por un lado este vector de aquí con este vector de aquí y la leche tienda a pasar desde el órgano de la madre al interior de la boca del hijo y esto sólo es posible si este sistema se cierra herméticamente y dónde está la clave del tema en esta musculatura orbicular que hay en torno a la boca los labios dotados de esta magnífica musculatura que es tipo esfínter al contraerse se cierra completamente y hermetiza el sistema en ese momento se posibilita que las dos presiones se sumen y la leche vaya hacia el hijo y este es el origen de un proceso que después los primates hemos sofisticado los primates somos un orden dentro de los mamíferos bueno pues no todos los primates pero sí que algunos primates hemos sofisticado muchísimo este movimiento de los labios para procurar el beso Franz de Wall un primatólogo estadounidense ha estudiado mucho este tema y bueno ha puesto de manifiesto como tenéis aquí el pantroglodites que es el 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 chimpancé se besan y se besan en los labios sin embargo tiene un componente en ellos poco erótico lo hacen más bien para sellar trifulcas son bastante broncosos y tienen muchas peleas entre los diferentes clanes cuando hacen las paces normalmente lo sellan con un beso en los labios es bastante curioso y nos resulta bastante llamativo aquí tenemos otro que es que esta fotografía es para comérsela es de un romanticismo total sin embargo recordad ellos no lo hacen con actitud erótica ni mucho menos sin embargo los bonobos que es la otra especie del género punk sí que lo sexualizan muchísimo más aquí entre machos y hembras sí que se besan en la boca y además se besan de una manera erótica es decir previa a las relaciones sexuales y además se dan unos besos muy interesantes se dan unos besos con lengua y todo sin embargo nada 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 comparable a lo que hemos hecho nosotros con nuestros besos desde el beso de los género punk a este beso maravilloso que tenemos con con hay como se llaman esta escarlata ojara y red barley en lo que el viento se llevó pues han habido unos cuantos pasos evolutivos muy interesantes y al que al ser humano le ha salido le ha sacado un extraordinario partido muy bien espero que lo hayas pasado bien conociendo el origen de nuestros besos el origen evolutivo de nuestros besos y que os sirva para en un futuro interesaros un poquito más aunque me consta que la gente que está conectada aquí es gente que tiene mucho interés en saber el porqué de las cosas pero mucho de las de los procesos de los movimientos de las funciones que realizamos y que nos parecen extraordinariamente normales sus orígenes han sido evolutivamente muy distintos y es muy curioso indagar un poquito cómo han ido evolucionando las cosas pues nada más yo por mi parte he terminado nada más que agradeceros vuestra atención y nada y no sé si estáis mucho o poco conectados pero los que estéis porque no os veo pero los que estéis espero que lo hayáis pasado bien para mí ha sido un placer muchas gracias pues muchísimas gracias Victoria por habernos ofrecido esta ponencia la verdad que es muy interesante y para muchos y por lo menos para mí nos ha abierto muchísimo los ojos sobre cuál es el origen del beso de algo que hacemos tan a diario y que no lo contemplábamos como algo tan animal no tan básico para nuestra supervivencia comentar a todos los asistentes que el chat permanece abierto para cualquiera que quiera hacernos llegar cualquier pregunta para nuestra ponente y ya nos están pidiendo una docente entiendo que si puede pasar el enlace de esta ponencia para los alumnos de instituto así que ha llamado mucho la atención Victoria porque Inmaculada Redondo Moreno profesora profesora del instituto nos está solicitando que por favor le pasen la ponencia porque la quiere acercar a todos sus a todos sus alumnos encantada porque además creo que es compañera de promoción acaba de escribirlo que es compañera de carrera así que ya es algo bastante personal era una compañera y es encantadora así es que encantada de que esté conectada una sorpresa muy agradable tenerla esto es lo bueno de tener estas cosas así que hay gente que no te espera que no la conoces que tal o que has perdido nos están llegando ya las primeras preguntas Victoria que no se están haciendo esperar Isabel nos pregunta qué diferencia qué diferencia a los primates que no sexualizan el beso y a los que sí es decir en ocasiones ha escuchado que es una zona con muchas terminaciones nerviosas entiendo que la boca tiene algo que ver indudablemente nosotros nosotros hemos hecho en general los primates del género homo y los que están muy cerca al género homo como los gorilas y los y los o sea a ver si me los chimpancés y los bonobos que somos los que estamos más próximos filogenéticamente hemos utilizado utilizado de una manera mucho más sofisticada aquello que potencialmente grado debido al grado enorme de inervaciones nerviosas que posee posibilitaba indudablemente las zonas erógenas las zonas relacionadas con los atributos sexuales secundarios son unas zonas extraordinariamente irrigadas por un lado y por otro lado con un montón de terminaciones nerviosas son las que más se utilizan en los procesos de generación de placer sexual que no olvidemos que la finalidad fundamental es conseguir el apareamiento y por tanto vencer todas las barreras que muchas veces entre distintos individuos se establecen se vence siendo gratas siendo agradables entonces claro a todo ello contribuye muchísimo la irrigación sanguínea por un lado y la inervación nerviosa por otro si eso se suma que aparte de zona donde hay caracteres sexuales secundarios hay otra zona como por ejemplo la boca que no es un órgano sexual ni mucho menos alimenticio fundamentalmente pero al tener también esa irrigación y esa inervación nerviosa produce también ese placer entonces se unen esas zonas lo mismo que la oreja también la oreja es una zona también muy sensible y que de hecho en las carantoñas amadorias se utiliza también mucho nos llega también una pregunta de Jaime Pérez Linares que nos pregunta entonces las glándulas de lactancia materna son una evolución de las glándulas sudoríparas si es así entonces la leche materna es similar al sudor es un sudor pijo si quieres pero es un sudor es un sudor modificado evolutivamente su origen era sudor por eso no hay que hay una cosa muy interesante que cuando tiene ya mucha experiencia dando clases de aspecto evolutivo a los alumnos yo le digo siempre que la naturaleza es enormemente conservativa no desperdicia nada aprovecha recicla reestructura y reordena a partir de lo existente con muchísima más frecuencia que crear un órgano nuevo siempre en eso tenemos que aprender mucho los humanos cuando malgastamos o derrochamos siempre aprovecha una estructura resistente casi siempre dándole una función distinta una función voy a beber que me estoy quedando sin voz cosa que me pasa también mucho en clase nos comentan ligado a este utilización del beso de forma sexual Marta Pérez González ¿qué explicación tienen entonces los besos entre animales homosexuales si estos no pueden aparearse? bueno porque el descubrimiento de todos los componentes placenteros asociados con la sexualidad con la sexualidad en muchísimos casos sobre todo en los animales que tienen un comportamiento social complejo deriva en otros tipos de utilidades lo hemos visto por ejemplo cuando hacía un pantoglodite lo utiliza para sellar trifulcas pero también también en estos animales sobre todo en los bonobos no tanto en los chimpancés pero sí en los bonobos hay comportamientos claramente homosexuales y forman parte de la sofisticación de los comportamientos como animales sociales que son animales sociales muy muy sofisticados entonces le dan una finalidad distinta como ha hecho el ser humano también deslinda lo que es la sexualidad de la reproducción que en la mayoría de los animales es una cosa simultaneada nosotros y algunos animales como por ejemplo acabo de decir los bonobos los bonobos lo pueden separar y entonces tienen comportamientos sexuales que no necesariamente tienen una finalidad reproductiva como hacemos los humanos al separar estas dos funciones ya exploran circunstancias no necesariamente entre macho y hembra y de hecho explora y de hecho son muy normales en los bonobos curiosamente en las bonobas más que en los bonobos comportamientos homosexuales son muy muy frecuentes curioso nos preguntan también Isabel si Isabel no nos ha puesto su oído pero Isa nos pregunta si se sabe algo sobre cómo ha podido influir la percepción negativa de algunas culturas sobre el beso bueno que ha podido influir en la percepción negativa de algunas culturas sobre el beso pues la verdad es que yo yo ahí no soy especialista de eso ni mucho menos porque ya eso es cuestión mucho más de antropólogos pero sí sé que hay culturas donde está fatalmente visto es más hay culturas en la zona amazónica que digamos que son culturas humanas que están organizadas socialmente a un nivel muy similar de lo que consideramos nivel cazadores recolectores donde cuando han contactado con sociedades como la nuestra se escandalizan absolutamente con actos para nosotros tan cotidianos como besarnos y ya besarnos en la boca es como lo peor de lo peor vamos le parece vomitivo le parece una cosa asquerosa con lo cual aquí vemos que también el componente cultural es brutal lo que por un lado cuando ya deslindas lo puramente biológico de lo social ya entra ahí la subjetividad más absoluta digamos que lo biológico es subjetivo lo cultural es completamente subjetivo lo que es maravilloso en una escultura es horroroso en otra relacionada tanto con la sexualidad como por ejemplo la alimentación yo recuerdo pasearme por Asia por la parte sur de Asia tenés que hacer un poquito de tripas por azos cuando veía a la gente comiéndose los escarabajos como aquí nos comemos los cartuchitos de camarones en Cádiz pues hay y unas orugas así de gordas y uno dice ay Dios mío Victoria nos preguntan también Pacoyescas qué repercusiones para el ser humano puede llegar a tener un periodo de privación del beso a nivel masivo y prolongado en el tiempo por causa de una pandemia como la actual pues eso esperemos no tener que comprobarlo porque yo estoy muerta yo tengo una gana enorme ya de darle beso a personas muy especiales por ejemplo a mi madre mi madre con 85 años y es horrible no poder lavar por cierto por cierto ahora que tengo cámaras yo quiero aprovechar y decir una cosa sabemos todo el esfuerzo brutal que se está haciendo por parte de grandes segmentos de la sociedad por tener por plantarle cara al coronavirus sobre todo en los sanitarios pero muchos más estamentos estamos luchando los profesores estamos haciendo lo indecible en nuestras aulas en todo nuestro contexto por frenar el coronavirus por mentalizar a los jóvenes yo y digo el programa porque es el único que veo pero es que lo he visto estoy canalizada viendo Masterchef cómo se besa ahí la gente cómo bromea con los besos pero vamos a ver pero qué irresponsabilidad es esta pero dónde están las autoridades sanitarias que no dicen nada contra eso porque no he oído a nadie nada más que a mí misma que lo estoy haciendo ahora y públicamente quejarme de esto es una irresponsabilidad absoluta absoluta pues se ha aprovechado para decir no me he quedado Victoria ahora mismo no tenemos más preguntas en el chat pero sí quería trasladarle yo una que me ha surgido durante su ponencia se ha hablado de animales que se dan besos y entre ellos los humanos y varios tipos de monos y chimpancés pero yo quería preguntarle por el resto de animales el resto de marmíferos existen besos se podría entender los lametones que puede dar un perro un gato como un beso y bueno son manifestaciones de cariño pero no es un beso como tal el beso es unir labio con labio y hacer eso es el vestido y si lo quieres más sexualizado con la lengua eso como tal solamente aparece en algunos primates como he comentado antes pero indudablemente manifestaciones de cariño lo tenemos tanto los mamíferos como las aves los impactos maternales que ha sido una que eso podemos otro día hablar de eso de la importancia que ha tenido evolutivamente el desarrollo del neocórtex en potenciar una serie de comportamientos encaminados a los cuidados maternales y como de eso han derivado muchas manifestaciones de cariño eso es un mundo apasionante pero indudablemente indudablemente los lametones que dan algunos mamíferos que son mamíferos no lo hacen otros animales los mamíferos por supuesto son manifestaciones de cariño de aprecio de amor entendido en la manera que cada animal lo tiene pero sí que es una manifestación de cariño no es exactamente un beso pero desde el punto de vista afectivo para ellos sí que sería ¿de acuerdo? Vale me tenía bastante interés también por preguntarle como por ejemplo ha hablado antes sobre los animales que no tienen labios no pueden emitir sonidos pero hay animales sin labios que pueden emitir sonidos ¿qué vinculación no pueden tener? No pueden emitir sonidos yo he dicho que gran parte de la sofisticación fonética que tenemos los humanos la procuran los labios que es distinto es decir el procurar determinadas determinados sonidos como la F la M la F en labio dental pero la M la B que son bilabiales eso es posible gracias a los labios eso nos significa que otros animales no puedan hacer otros sonidos además sonidos que ya no son tan de la parte anterior del aparato respiratorio sino son más a nivel más gutural a nivel más de garganta todos los rugidos todos los animales o el cruar de la rana si nos vamos a unos estamentos más lejanos evolutivamente de nosotros hay muchos más órganos que emiten sonidos ¿de acuerdo? era una duda que se me planteaba y bueno ahora mismo no tenemos más preguntas pero si hay una que le voy a contestar yo directamente a Jaime Pérez Linares si va a haber más charlas como esta y le digo que sí que el jueves próximo tenemos una charla también organizada por el servicio de divulgación científica de la Universidad de Málaga en concreto será el 12 de noviembre a esta misma hora a las 7 de la tarde titulada ¿cómo le pasa factura el estrés a nuestro cerebro? a cargo de Carmen Pedraza y Margarita Pérez del Departamento de Psicología y Metodología de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Málaga pues me apuntaré porque yo tengo con Carmen tengo un artículo publicado conjuntamente así que me apuntaremos victorias y me apetece muchísimo escucharla sin más después de todas estas preguntas y de estas intervenciones me gustaría darle paso a Rosario Moreno Torres directora del servicio de documentación y divulgación científica de la Universidad de Málaga para que nos dé unas palabras de despedida y agradecimiento por toda la organización porque claro estas charlas están organizadas por todo el servicio de divulgación científica de la Universidad de Málaga Hola buenas tardes profesora de Andrés muchísimas gracias me he divertido mucho y lo siento un beso muy grande porque dan ganas aunque sean al aire claro que sí claro que sí tenemos que recuperarlo aunque sean virtuales que estamos muy faltos de besos puedo decir que estas tertulias son tertulias su ciencia con ellas estamos celebrando la semana de la ciencia en la Universidad de Málaga seguir invitando a todos ustedes ya nos ha dicho Teresa cuando tenemos la próxima y a nuestros profesores que el plan UMA divulga está abierto para que participéis y dar estructura a ese conocimiento que tanto necesitamos hay que decir que este plan de divulgación y estas tertulias las podemos hacer porque contamos con la financiación de la CECID la Fundación Española de Ciencia y la Tecnología que es un apoyo que nos permite seguir con este plan anual de divulgación del vicerrectorado de transferencia que desde el servicio de publicación y divulgación científica nos toca la gestión pero solo es posible con los investigadores que sois los que lo lleváis para adelante muchísimas gracias al vicerrectorado muchísimas gracias a Ulamana profesora de Andrés y a todos los asistentes y el día 12 nos veremos pero también el 13 tenemos un plan muy fuerte de actividades os invito a que lo veáis en ciencia.uma.es y a nuestra profesora de instituto que pregunta por la charla todo esto se está grabando se pidió permiso para la autorización y se graba porque en un día en un par de días estará disponible para que qué mejor opción para nosotros que se presente en los institutos y también decir a los institutos que contacten con nosotros que podremos organizar que los mismos profesores puedan contactar con sus alumnos para oír la charla gracias a todos y nos vemos muy pronto muchísimas gracias Rosario muchísimas gracias Victoria y Andrés por estar hoy con nosotros una última pregunta que dan por aquí es que si llegase mandará correos e información para sumarse a las próximas charlas toda la información de las próximas charlas se emitirá a través de los canales de comunicación de UMA Editorial y del servicio de divulgación científica de la UMA de su listado de mailing a través de las redes sociales de UMA Editorial del servicio de investigaciones de la Universidad de Málaga de la propia Universidad de Málaga y del canal Aula Magna el periódico universitario llegarán toda la información sobre las próximas tertulias y aprovecho para agradecer de nuevo a Victoria por su tiempo por acercarnos la ciencia en esta situación tan triste pero que no podemos darnos besos pero al menos así conocer cuál es el origen del beso muchísimas gracias Victoria porque son estudios como los suyos los que nos sacarán también un poco más de esta situación y los que arrojan luz a toda nuestra sociedad muchas gracias Victoria muchísimas gracias Rosario por haber organizado esta charla y todo el trabajo que hay detrás y muchísimas gracias también a Zayda por ser por todo el trabajo que organiza el vicerectorado de investigación de la Universidad de Málaga en transferencia hacia la sociedad gracias a todos y sobre todo a todos vosotros al público por haber compartido esta hora entera con nosotros hablando de ciencia hablando de divulgación y hablando de algo tan básico como es el beso que nos une a toda la sociedad muchísimas gracias muchas gracias a vosotros un placer gracias a vosotros Gracias por ver el video.